hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno en este vídeo vamos a tengo un poco yo he estado manchado de aceite y bueno vamos a aprender a cambiar el aceite y el filtro de aceite del vehículo de una manera muy fácil además es súper sencillo y nada os quería enseñar en este vídeo cómo cambiarlo ya que mi hija pues me ha traído el coche para hacer el cambio de aceite y el cambio del filtro vale así que vamos a verlo bueno lo primero que haremos ahora abrir el tapón del aceite recordar que si os cuesta abrir este tipo de tapones por aquí de una tarjetita y si no la descripción de este vídeo dejo el enlace para que veáis cómo abrirlo fácilmente bueno una vez quitado el tapón del aceite ahí tenemos el filtro del aceite ese y para vaciar luego nos tenemos aquí lo que es el tapón vale puede ir aquí o puede ir aquí y bueno como vaya hay que quitar este bueno lo segundo que haremos será aflojar el tornillo de a ver si a ti no el tornillo aquí del tema este para vaciar lo que es el aceite vale lo vamos a aflojar tendremos preparada la garrafa para que caiga en la garrafa pues aquí tenemos como cae el aceite aire puesto en embudo hay cae el aceite en la garrafa como veis un mes a poquito ha salido ya bastante o sea esta garrafa es de 8 litros con lo cual la capacidad del vehículo creo que son tres y algo así que vamos a esperar a que escurra todo bien bueno a ver lo que es la junta para evitar la pérdida de aceite la cambiaremos por una nueva aquí tenemos dos medidas la cual la que nos vale es ésta como veis en la misma y ésta al apretarla bueno pues hace su función entonces la vamos a poner aquí bueno pues como veis tenemos aquí la arandela que le hemos quitado lo que es la junta en este caso bueno pues le habían dado dos una más grande otra más chica y bueno pues hemos optado por poner esa que habéis visto que es más chica y pero bueno que son de este tipo son de cobre ajustan muy bien vale pero una vez ya tenemos aquí el aceite y hemos escurrido ya todo el rollo vamos a coger y vamos a aflojar ya el tema este vale entonces vamos a quitarle el filtro aflojándolo con esta llave así vamos aflojando bueno la llave que he usado es ésta podéis usar de cadena pero podéis usar ésta está yo la tengo para la moto y son súper súper económica yo lo dejaré por ahí en la descripción del vídeo para que entréis y bueno pues si la tenéis que adquirir son muy económica en este caso podemos ajustarla de esta manera o de ésta para hacerlo un poco más grande veis no si es más chica todavía pues podemos hacer así aflojamos y apretamos las de cadena más o menos es lo mismo o sea que se adaptan bastante bien con esta llave aflojaremos el filtro del aceite ahora ya una vez que lo tenemos flojo lo podemos sacar ya con la mano perfectamente tener cuidado porque va a botear aceite como estáis viendo ahí que casi me cae encima en la barriga vaya tela esto aquí está grabando esto así y esto así no puede ser pero bueno tenéis que tener cuidado ya está bueno lo tenemos ahí lo tenemos ahí ya lo veis bueno ahora lo que vamos a hacer es una cosita vale bueno ahora antes de poner el filtro nuevo vamos a coger un poquito de aceite de aceite limpia está está hecho una mierda a ver ahora con aceite con el dedito cogemos aceite limpia acá ya y le damos a la junta vale le damos aquí a la junta bien con aceite esto es importante vale hay que mojar aquí la comida está con aceite bien mojadito una vez hecho eso bueno pues lo enroscamos ahí bien y lo apretaremos con la misma llave de acuerdo bueno pues ya ya lo tenemos ahí apretadito vamos a limpiar un poco aquí esto el tema este con un trapito las escurridas del aceite y el impito que el impito así así que bonita ha quedado qué bonito se ve bueno y ahora apretaremos el este el tapón y con la junta de cobre que la vamos a poner bueno vamos a apretar con la llave bueno vamos a apretarla con la llave bien apretadita así 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 no nos paséis pero bueno hay que apretarlo bastante y una vez apretado el botón el botón y una vez apretado el tapón le vamos a echar el aceite le vamos a echar aceite por aquí vale tres litros y pico creo que son pero bueno hay que ir controlando vamos a ir controlando a través de la varilla de acuerdo vamos a ir invirtiendo bueno ya lo tenemos a nivel lo que marca la varilla que se mira aquí eso bueno ya los ha visto el mundo y nada lo vamos a arrancar a ver bueno ahí lo tenemos estoy comprobando si pierde está bien apretado con lo cual no debería perder nada aquí tenemos el tapón puesto como veis ahí y bueno pues de momento ahí está perfectamente está también bien apretado no pierde nada bueno como habéis visto es una manera muy sencilla además es que no hay otra es quitar el tapón y bueno hacer una serie de historias como habéis visto y ya está ya que tampoco tiene mucho así que nada os animo a que lo hagáis porque es súper sencillo y os evitáis el tener que ir a un mecánico y gastar el dinero ya que comprar el aceite del filtro sale mucho más barato así que nada espero que te haya sido de utilidad el vídeo que te haya resultado por lo menos entretenido interesante así que si te ha gustado el efecto es el aire y si no hasta el próximo vídeo